Hola amigos de Panamá de Dive Adventure y toda la comunidad de buceo, te habla Álvaro Silva. El día de hoy te voy a conversar cómo bucear después de los 40 y sentirte como de 20 años. Eso es súper importante, que siempre te mantengas en forma, que te sientas cómodo contigo mismo. Te voy a dar 5 puntos que son verdaderamente importantes para tu desempeño como buceador después de los 40. Mientras voy caminando aquí en el residencial donde vivo para la cancha deportiva que voy a ir a entrenar, te voy a comentar de los 5 puntos básicos que debes mantener para sentirte buceando como de 20 después de los 40. Número 1, hacer ejercicios. Número 2, alimentarte muy bien. Número 3, leer mucho. Número 4, interactuar con distintos grupos de buceo. Número 5, y muy importante, mantenerte activo buceando. Como lo dije en videos anteriores, bucear, bucear y bucear. Antes de comentarte de estos 5 puntos básicos que necesitas para mantenerte en muy buenas condiciones buceando, te voy a describir cómo es el esfuerzo físico que tiene que realizar un buzo. Y por qué debe estar entrenado. Simplemente tienes que lidiar con el peso del equipo. Ya luego te voy a mostrar cuánto es el peso verdadero en kilogramos del equipo. ¿Qué tanto esfuerzo tienes que hacer para caminar con él? Entradas y salidas del agua, subidas y bajadas del bote. Imagínate caminando por la orilla de la playa. Cuando estás cargando el equipo en tu carro para poder ir a bucear. Y si eres un buzo que tienes hijos y te encanta bucear con ellos, entonces lo más probable es que te toque cargar todos los equipos que ellos llevan. Es importante que estés preparado para cualquier eventualidad, tanto en superficie como bajo del agua. ¿Qué te quiero comentar con esto? Que existe la posibilidad que te enfrentes a una corriente y tengas que nadar en contra de ella. O tengas que ayudar a alguien para salir de ella. Y no puedes ir al agua en malas condiciones físicas, porque esto simplemente puede desencadenar una cadena de eventos. Comencemos con el punto número uno. Estar en buena forma física. Y pregunto, ¿todos percibimos el buceo de la misma manera? La respuesta es no. No todos tenemos las mismas condiciones físicas. No todos tenemos la misma pasión por el mar. Cuando estamos en el agua, es posible que tengamos muchos puntos de coincidencia. Por ejemplo, que tengamos un consumo de aire parecido, que nos gusten los mismos puntos de buceo, que tengamos quizás la misma frecuencia mensual de inmersiones y simplemente que tengamos una buena interacción entre nuestro propio grupo. Y esto nos trae como consecuencia que para nosotros el buceo es una actividad muy relajante. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, en algunos momentos es físicamente bastante demandante. Hablemos de los puntos que pueden ser una gran diferencia. ¿Todos nos sentimos bien y de la misma forma cuando estamos bajo el agua? No lo sé. ¿Todos salimos igual de cansados después de una inmersión? Definitivamente que no. ¿A todos nos pesa el equipo de manera igual? La respuesta también es no. ¿Todos interactuamos con el fondo marino, la fauna y todo lo que está alrededor de manera igual? Tampoco. ¿Tenemos el mismo nivel de concentración cuando estamos bajo el agua y el mismo nivel de confianza cuando estamos buceando? La respuesta es no. ¿A qué me refiero con que te sientas como si tuvieras 20 años? Que tengas la fortaleza física para sentirte cómodo con tu equipo, nadando bajo el agua. Y para esto te recomiendo que hagas ejercicios cardiovasculares y ejercicios eneroicos. Debes combinarlos por lo menos cuatro veces por semana. Ahorita justamente voy caminando a hacer ejercicio en la cancha del residencial y precisamente para sentirme como de 20. En mi trabajo también es muy exigente porque soy instructor de las fuerzas públicas aquí en Panamá y tengo que lidiar con muchachos muy jóvenes, físicamente muy bien entrenados y tengo que estar a la altura de ellos. Si no, no pudiera hacer mi trabajo de manera profesional. Aquí te cuento los ejercicios que debes hacer o una recomendación simplemente. Hay muchas actividades al aire libre o en el gimnasio que te pueden ayudar a fortalecerte, sentirte bien. Comencemos con la primera. Primera, hablemos de ir a la piscina y practicar natación. Para mí es la actividad física más importante que debemos hacer ya que nuestro medio es el agua y si estamos nadando nuestros músculos están acostumbrados a mantenerse activos en el agua. La natación involucra todos los músculos del cuerpo. Si no tienes la posibilidad de ir a nadar, bueno, combina el trote, caminatas largas y ejercicios en el gimnasio. No vas al gimnasio porque no te gusta estar en un ambiente cerrado. Realiza actividades al aire libre y trabaja con el peso de tu cuerpo. Una zona ideal para entrenar y trabajar con el peso de tu cuerpo son los parques infantiles que tienen muchas estructuras metálicas y ahí se puede entrenar. Para mí son los gimnasios perfectos. Ya llegué a la cancha, como ven. Vamos a ir dando una vuelta para que vean dónde voy a ir a entrenar. Bueno, aquí me siento muy a gusto porque estoy al aire libre. Como ven, esta es una cancha de fútbol de grama sintética. Tiene líneas y eso me ayuda a establecer circuitos de trabajo. De esta manera puedo ir ejercitando el cuerpo completo y a la vez entrenando cardiovascularmente. Ahora voy a hacer unas pechadas o lagartijas o flexiones de pecho. Voy a hacer sentadillas, voy a hacer abdominales y luego voy a trotar una media hora. Esto será una sesión que seguramente me tome una hora 15 minutos. Ya estoy en la tercera sesión de pechadas. Voy a hacer cinco series de 20 en 20 y de esta manera los voy a ir acompañando. Este es un ejercicio muy bueno. Fortalece el pecho, fortalece los hombros, la parte superior de la espalda, el torso lo mantiene muy bien. Los abdominales están prensados y puedes seguir trabajando. Este es un ejercicio súper completo. Te ayuda a sentirte cómodo en el agua porque la fuerza de tus hombros siempre es óptima y puedes trabajar cómodamente. Con esto me despido para la siguiente rutina. El ir hablando no es igual que quedarse calladito. Bueno amigos, ya estoy fundido. Ya han pasado exactamente 46 minutos. Ya hice abdominales, hice las pechadas, hice sentadillas, corrí de espaldas, corrí para el frente. Brinqué en esas escaleras que están viendo ahí. Bueno, voy para mi casa y el resto de este video lo continuamos desde allá donde les quiero mostrar el peso de un equipo de buceo y cómo tenemos que lidiar con él. Y ya después iremos hablando de los cuatro puntos restantes pero en la casa. Ya estoy en el cool down, ya terminan los ejercicios como se los acabo de mencionar. Pero también quería comentarles que la actividad de buceo no es solamente estar bajo el agua. Todo esto comienza desde su preparativo. Desde que empiezas a pensar en el buceo, qué equipo voy a llevar, a qué hora voy a salir de mi casa. Hay muchos factores. Llegar al centro de buceo, armar el equipo, cargarlo, ponerlo en la lancha, o si el buceo es desde la orilla de la playa, entrar caminando, realizar la inmersión, salir del agua y nuevamente lidiar con el peso del equipo para poderlo lavar, desinfectarlo y dejarlo listo para la siguiente inmersión. Y si sales muy cansado del agua, dejarás tu equipo perfectamente limpio. Otro punto importante para todos mis compañeros buzos y a las comunidades a las que pertenezco, sabemos un gran número de buzos mayores de 40 años de edad. En un altísimo porcentaje, todos son papás y todos sueñan en ir a bucear con sus hijos. Honestamente, eso no tiene precio. Tengo años viviendo esa fantasía. Es increíble bucear con ellos. Pero hay una pregunta y todos se van a acordar de esto. Cuando llegan a la playa y empiezan esos muchachos a preguntar, Papá, ¿me trajiste mi equipo de buceo? Ya sabes, tienes que cargar tantos equipos sean necesarios y será igual a tu equipo y la cantidad de hijos que tengas. Y si tu esposa se suma a ese grupo, posiblemente también te toque cargar ese equipo. Cargar el carro solito y te van a ayudar poco cuando lleguen al lugar de buceo y haya que descargarlo. Posiblemente implique uno o dos regaños. La vida es así y hay que disfrutarla. Y el buceo también. Recuerda, mantente activo como buzo. Haz ejercicios, tanto cardiovasculares como anaeróbicos, ya sea con pesas, con el peso de tu propio cuerpo. Practica natación y así te vas a sentir de 20 buceando después de los 40. En la casa vamos a hablar de la alimentación. Cómo debemos alimentarnos, qué es lo que no hay que comer y qué sí es lo que hay que comer. Sabemos que los dulces son un gran atractivo, hay que tener moderación con ellos, la ingesta de proteínas es importante, los carbohidratos también y otro punto interesante, mantenerse hidratado todo el tiempo. Bueno, seguimos caminando para la casa, falta poco. La verdad es que estoy bien feliz con este video que estoy haciendo. Cambié el escenario, está bien, bien agradable. Aunque el clima no se ve muy bonito, el cielo está encapotado, posiblemente va a llover dentro de una hora porque está todo muy gris. Bueno, seguimos aquí hasta llegar a la casa. Ya llegué a la casa, me di un baño, tremenda comida después de haber hecho ejercicios y justamente de eso vamos a hablar, de la alimentación que tiene que tener un buzo. el alimento es fundamental porque simplemente es la fuente energética del cuerpo. Si me lo llevo el tema automotriz, es como echarle gasolina al carro y si no tiene un combustible adecuado, simplemente ese carro no va a caminar. Lo mismo pasa con nosotros, si no estamos bien alimentados, no nos vamos a sentir bien y en el buceo se queman muchas calorías y estamos en un medio para el cual no nacimos, nosotros no estamos preparados para estar bajo el agua. Es la tecnología lo que nos permite disfrutar del ambiente marino. Para sentirte cómodo buceando, tienes que alimentarte bien y una buena alimentación es que sea balanceada. No soy nutricionista, pero sí sé que en ese plato deben haber cinco colores. La única manera de que esos cinco colores estén ahí es con vegetales, con las proteínas como las carnes y ya sabemos que los vegetales tienen muchos colores. Trata en todo momento que los vegetales estén presentes en tu alimentación. Un detalle súper importante y antes de comenzar con las comidas que te voy a mencionar, es importante estar bien hidratado. Vamos a hacer este paréntesis porque el estar bien hidratado implica que te vas a sentir muy bien y todo este proceso comienza el día anterior. ¿Qué hago yo personalmente personalmente el día antes de ir a bucear? Por lo menos ingiero dos litros y medio de agua sin contarte el jugo que me he tomado en la mañana o alguna bebida distinta que me haya tomado en el resto del día. Para mí la hidratación es fundamental. Vamos a hablar de la comida del día de buceo y te voy a mencionar solamente tres. El desayuno, la comida queda en el intervalo de superficie y cuando terminamos de bucear lo que sería el almuerzo. Obviamente va a ser un almuerzo un poquito tarde pero van a ser esas tres comidas. Hablemos del desayuno y comenzando el día. En mi caso particular me paro súper temprano antes de ir a bucear. Por lo general me paro a las 5 de la mañana, me tomo un vaso con agua espero media hora y me tomo un segundo vaso con agua. 10 minutos después comienza mi desayuno. Ahora te voy a hablar de dos recetas que tengo para desayunar antes de ir a bucear. Hablemos de la primera receta lo que yo denomino mi receta rápida para desayunar. Esta es a base de avena. ¿Qué hago? Voy al supermercado siempre me compro mis potes grandes de avena en copos o en hojuelas grandes y el día antes de bucear en un vaso hondo o en un bol pongo una buena porción de avena y la dejo remojando en agua. La idea es que se hinche y se ponga blandita. Al día siguiente escurro esa agua le añado frutos rojos ya sea fresas arándanos cerezas y lo baño en miel. Lo revuelvo bien y ese es mi desayuno y este es el de la receta rápida hablemos cuando tengo un poquito más de tiempo o simplemente me levanté 15 minutos antes y como huevos hervidos por lo general me como 3 debo confesar que a veces 4 pechuga de pavo unas cuantas lonjas pan integral y jalea natural de fresa me tomo un litro si un litro escuchen bien que les estoy diciendo ya me he tomado dos vasos de agua antes un litro de jugo de piña o un litro de jugo de naranja y particularmente de estos dos o cualquiera de ellos porque son ricos en vitamina C a estos jugos no le añado azúcar y aclaro algo estos son los desayunos solo cuando voy a bucear porque son una bomba de carbohidratos el tema es que por lo general hago 2 y 3 buceos muchas veces son largos y la quema de calorías es intensa si tú no te tiras unos buceos tan duros ya tú sabrás cuál será la cantidad de comida que debes ingerir en la mañana hablemos ahora de lo que comemos en el intervalo de superficie llevamos 2 frutas la piña y el banano comencemos primero por la piña que es un rito en Panamá Dave Adventure por el corte como lo hacemos como se le presenta a cada uno de los buceadores y como exprimimos ese jugo al final para nosotros la piña es súper importante porque tiene dos factores alimenticios que son geniales número 1 es un desinflamatorio natural y número 2 es un excelente digestivo y tiene el plus de que también tiene vitamina C cuando estamos hablando ahora del banano es porque es rico en potasio y nos evita posibles calambres en algún momento de la inmersión aunque sabemos que los calambres se pueden presentar por otra cosa también acompañamos esas frutas con maní o con meré y algunas galletas a base de avena como para hacer un poquito de bulto en el estómago si ya sé muchos me critican que comemos mucho y digo cuando comemos es porque estoy metiendo en ese grupo de los comelones a mis Dive Faster que todos somos muy buen diente y hablemos ya de la comida después del día de buceo llegas con mucha hambre hay que todavía tener energía porque hay que lavar los equipos de buceo hay que dejarlos limpios desinfectados y los guinamos para que se vayan escurriendo ese es el momento de ir a comer en Panamá Dive Adventure tenemos un plato insignia que es la cazuela de marisco esto es rico en fósforo y proteínas y es por lo general lo que nosotros comemos una vez que culmina el buceo nos dedicamos a la comida marina la cazuela de marisco es la receta que tenemos allá bueno en realidad es una de tantas también a veces combinamos pescado con muchos vegetales ahora para mis amigos buzos de otras latitudes yo les recomiendo esa comida balanceada con una buena cantidad de carbohidratos una buena porción de proteínas y una pequeña cantidad de grasa porque definitivamente la grasa es importante y por supuesto hidratarse nuevamente hablemos del punto número 3 la lectura y asimilar mucha información yo me la paso leyendo temas y artículos de buceo ya sea por los libros que me llegan libros digitales cualquier cantidad de artículos en internet y lo que me está gustando muchísimo ahora son estos grupos formados por las redes sociales jamás nadie había intercambiado ideas con tantas personas del resto del mundo esto me parece maravilloso los grupos de whatsapp por ejemplo buzos sin fronteras es algo mágico el resto de los grupos que están en facebook son excepcionalmente buenos y siempre hay resultados positivos con ese intercambio de información además algo bien interesante en cada uno de esos grupos tú lanzas una pregunta y obtienes múltiples opiniones y te estás enriqueciendo con este conocimiento si estás viendo este video ya estamos interactuando y estamos compartiendo información y estás haciendo un gran trabajo también te invito para que te unas a mi grupo de amigos de panamá dive adventure y nos sigas por instagram y las redes sociales punto número 4 y ya veníamos hablando de él que es interactuar con distintos grupos de buceo no tiene que ser necesariamente digital ya posiblemente lleves mucho tiempo buceando y ya tienes un grupo consolidado intercambia mucha información con ellos planifiquen inversiones retadoras que cambien los escenarios y enriquezcan las habilidades de ustedes de buceo y ahora con la parte virtual los grupos de whatsapp o los grupos de facebook o los de instagram lo que sea procuren mantener un buen intercambio de conocimientos una herramienta que a mi me ha dado muchísimo resultado es hacer los videos de cada una de las inversiones hacer unos buenos resumen y lanzarlas en las redes sociales ahí la gente comenta y por supuesto uno da las respuestas a lo que te preguntan pero la gente también opina muchísimo y créanme he recibido muchísimas sugerencias y las tengo todas anotadas eso me hace súper feliz último punto el número 5 mantente activo buceando que quiero decir con esto que no tengas grandes periodos sin actividad porque simplemente los reflejos se pierden el hábito la costumbre de estar en el agua se pierde a mis alumnos que siempre tenemos conversaciones bastante cotidianas y bastante seguidas siempre estamos hablando de qué plan de buceo vamos a tener afortunadamente en el área donde nosotros buceamos tenemos distintos perfiles donde podemos hacer tanto buceo profundo como buceos llanitos ir a ver fauna chiquita en fin y el tema de la navegación aquí particularmente es súper importante así que te invito a que empieces a preparar planes diferentes y te mantengas súper activo para todas mis amigas y amigos esta era la información que les quería compartir no olvides suscribirte al canal darle a la campanita y regálame un like recapitulando recuerda hacer ejercicio alimentarse bien leer mucho mantenerte activo buceando e interactuar con tus grupos reúseo